Oiganme que chumperia Y las joyas En las joyas, si Mi sortija de oro Con la rosa Oceánica Y los aretes de esmeraldas Y mi collar de perlas del Hawái No, un momento, un momento Vamos a dejar el descarete Que yo las A ver, a la bien A la bien A ver Yo raspé las perlas Y esas perlas no son de Ningún Hawái, son del Wajai Fantasía ¿Cómo va a ser fantasía, señor? Fantasía, señor, yo lo descubrí Bueno, si, señor juez El collar, si era Una fantasía, pero finísima Oiga, oiga, quien le iba a decir Rosa Bueno, esto fue que la estafaron No, 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 no Los que venden joyas en el cupé afuera No, 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 no Es un retablo la vida Y el destino ya está echado Quien las alumnos se cuida Bebe solo y fuma cabo Bienvenido, señor Pirolo Muchas gracias, señor juez Qué diligente es usted Déjeme decirle, señor Pirolo, antes de... Yo soy un admirador de su talento Ay, muchas gracias, gracias, señor juez Chivichana cuando se habla de emociones Yo estaba de bajaciones ¿Y quién rayo es chivichana? Oye, Pirolo, chivichana soy yo, viejo Mírate acá, tú no me conoces ni Ay, mi pingüinita de la cariña ¡Momento, momento! Nosotros donde fuimos a coger el tren es en un cruce Y en el cruce no hay ni estación Ni pasajero Ni tiene por qué parar el tren Mire, hay que caerle atrás Y montarlo al galope Usted sabe ¿Qué cosa, señora? Montar al galope ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Yo últimamente he tenido problemas con la asistencia del público a mi circo Por la escasez de animales que tengo Y usted tiene mi solución ¿Yo, señor? Le pago la plata que usted me pida por ese bicho ¿Con quién es eso? Pero si hasta habla y todo ¡Oye! Le doblo la oferta Es verdad que hay orientales que son frescos, chico Oye, ven acá ¿Y cuánto tú das por la parejita? ¡Oye! ¿Cuánto tú das por los tres? Tú no pensaste que me iba a ver tan pronto, ¿eh? Ajá No pensaste que me iba a ver tan pronto ¡Este hombre, señor juez, me ha estafado! ¿Con quién es eso? De los tres bichos, el del medio Yo decidí postularme para alcalde por tierra brava en las próximas elecciones Venga acá y usted no estaba en una silla de ruedas Pero como en media luna tengo un fuerte contrincante ¡Ah! Decidí buscar en La Habana a alguien que me hiciera una buena campaña y ganar Plátano macho significa comida, vitalidad, poder Eso significa el plátano Sí, lo que era muy insinuante la forma que tenía que agarrarlo ¡Oiga! ¿Usted me puede hacer una demostración? ¡Qué cosa, señor! Secretario, 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 por favor, dedíquese a lo suyo En eso estaba, pero este hombre... ¡Oiga! A ver, ¿cómo usted lo comprueba? Mira esas patas, no son igualitas que las de... Bueno, la verdad, sí Somos uñichurre, mami A ver, ¿y qué más tiene parecido? Las tornillas No, 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 ¿cómo tornillas? ¿Qué tornillas? Lo que hay arriba de las patas No, no, canillas Eso no es lo que sale en la cara ¡Eso es espinillas, señor! Por favor, animal, no se porte así Está de verdad igual que chivichana Usted me disculpa, pero se parece idéntico a chivichana ¿Qué le pasa con todo este chivi, eh? Póngale 100 pesos de multa ¿Por qué? ¿Por decirte que tú eres el marido a la gorda? Animal, por favor ¡Que la gorda te quita el dinero! ¡Que además no te presten por aquí! ¿Usted nombró a este señor como su más estrecho colaborador En el diseño de las modas? ¿Eh? Para nada Y entonces este hombre me ha metido Un gran problema que yo ahora estoy pasando una pena inmensa aquí alante de usted Y no sé qué pasa Que usted, que usted no autorizó esos diseños ¿Qué diseños? ¡Eso! ¡Oiga! ¡Eeeeh! ¡Está mojando también! ¡Que venía! Si tú me dijiste que sí, chico ¡Ere una persona decente! No es capaz de haberse robado esto ¡Pero me diste una cañona en el barrio Carraguao! ¡Déjate de hacerte el pino! Déjame hacer telpino Que conmigo sí que no se juega No me hagas que se caigan, ¿sabes? Está bueno ya de tanto aguaje Y de tanto escándalo y de tanta película Óigame señora La que me metió la cañona en Caragua Fue usted a mí A manejar el brete Usted está equivocado Mira, no me haga brincar Porque te voy a partir la cara Con esas piernas que no están ni aseguradas Nos sentamos en la mesita ahí Y empezó a hablarme de las mujeres Bueno, no me habló de las que tiene O tenía embarazada, no sé cómo es Pero bueno, sí me habló de las mujeres que él quería Ese tema no lo tocó Permiso, permiso Permiso, Oliverio Oliverio, yo conozco un par que es mejor que él Oiga, oiga Mi hijo estaba montando una obra de teatro Y se metió tanto en el papel Que ese malandrín Eh, eh, ponle una multa ¿Por qué? Porque me di de cuenta ¿Qué cosa? Me quería decir No, no, le di Malandrín Malandrín, malandrín ¿Esto fue lo que me dijo? Sí, señor Ah, bueno, está bien De salvarte, ¿sabes? Sí, sí, eso le dije Ese malandrín Se lo llevó de mi casa Miren, me fijan los ojos A ver Trate de una vez en tu vida De poder mirar las bellezas de cerca Te conseguí el inmersionista Sí, un inmersionista El viejito este Que además es asmático Pero es que además Mácaras Se hacen en el mar Mácaras Un abuso, señor ¿Cómo usted va a meter Un viejito asmático A ser inmersionista Con las tres El viejito era yo Oiga, no ¿Qué viejito de qué? Usted es hermano de El chivichado Pero ¿Cómo tú vas a hacer Esa pregunta? ¿Pero cómo a usted Se te ocurre hacer Esa pregunta? Mira para allá Ahora mira para acá Dos botas de agua No se parecen más Oiga, oiga ¿Qué gota de agua de qué? Él es una gota de rocío Porque era una gota Que cae por el inodoro El caso es, señor juez Que a mi sombrilla Se le partió una varilla Y chivichana Se brindó para arreglarme la Y no quieras tú saber La pesadilla que fue Arreglar la varilla De la sombrilla amarilla Chivichana No digas mentira Que te va a crecer la nariz Mira Mira lo que le pasó al señor Entonces el tipo me dijo Esto es gracioso Va a que te he hecho una piña Y dije no, no Échame uno de cola Porque a mí me gusta Es refresco Como me gusta Es refresco Pero no El tipo ¿Tú sabes lo que hizo? Sacó una llave crán Una llave crán Así grande Una llave crán Así grande Y me hizo por el oído Toma Fíjate que el oído me hizo crán Hay tanto tiempo que pasamos juntos No nos da cuenta Que yo te pedí botella En el carrito romper En el color Nos tomamos La